El retorno de Gualberto Mujica a Oriente Petrolero solamente depende del libro de habilitaciones de jugadores de cara al torneo clausura. La dirigencia Luis Verde ya tuvo contacto con el volante ofensivo y solamente falta saber si se podrá habilitar a futbolista que en el primer semestre estuvieron en otros clubes de la división profesional. El cabezón el pasado torneo estuvo en Guavirá y quedó al margen porque el director técnico Víctor Guantelo decidió no tomarlo en cuenta. El jugador rescindió contrato y quedó libre, pero tiene que esperar que la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol apruebe la habilitación, ya que según la convocatoria los jugadores no pueden habilitar en dos equipos en una misma temporada. Solo se pueden reemplazar a dos de los seis cupos de extranjero por cada equipo. Y vos como hincha y socio de Oriente Petrolero, ¿estás de acuerdo con el retorno del cabezón Mujica a la casa verdolaga? Dejanos tus opiniones en la caja de comentarios. A priori Mujica no es el único que rescindió contrato. Favol está pidiendo que la dirigencia habilite a los que rescindieron de mutuo acuerdo. Si se concreta esta medida, es más que un hecho que Gualberto Mujica volverá a vestirse de albiverde. Por otra parte, la dirigencia de Oriente Petrolero, que ya contrató al técnico argentino Juan Manuel Llob, tiene el objetivo de reforzar al plantel con futbolista de experiencia y de jerarquía para poder ganar un premio internacional en el torneo clausura. Tras el fracaso en el torneo apertura, la hinchada refinera exige muchísimos mejores resultados. Mis amigos verdolagas, ya que hemos tocado el tema de Juan Manuel Llob, ¿ustedes creen que con este técnico Oriente Petrolero podrá salir de la crisis futbolística? También háganoslo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!